Usted que me vigila tras la ventana para contar mi vida Pero aumentada, usted que ha sido buena, que no ha pecado Pero que por hacerlo se está quemando Usted señora mía, de mis respetos, que cosa no daría Y me vería, remendando mis heridas con giroles de tu piel De que aprendió mi corazón De que aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro La clase no se compra con dinero Es algo que se lleva bien adentro Y la estatura es del corazón al cielo Falso Estás chapeado en oro, eres falso El brillo de tus ojos es tan falso No tienes ni palabra, ni corazón Ser lastimada por un hombre a quien ya no amo más Culpable o inocente, juzguenme Que pruebas hay en contra, díganme Apliquen la razón, también el corazón Y den su perdito Culpable o inocente, dime que no soy La que mis ojos ven ¿Verdad que me parezco? Miénteme 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 Y te prometeré No llorar más por el espejo Dime por favor ¿Qué es cosa del alcoholismo de la que se? Que estoy al cine Y caes la vida de repente Somos tan distintos Pero nos amamos Hermosamente Eres como nadie impredecible Si estás llorando Hay cosas que llegan al alma Y hay otras que te duran menos Amores que te dan la calma Y otros son como veneno Pero de todo lo vivido Siempre te queda algún recuerdo Y a veces pasa por la mente Hasta quien fuera un enemigo La verdad por delante Así tiene que ser Ya no me queda miedo Que te estoy necesitando Tú me dejas muchas horas Ya no quiero estar sola Ya no me abandones tanto Me estás desperdiciando Vida mía Estás desperdiciando Cada día Cada día Ya todo te molesta Si te hablo no contestas Sigo en deuda Y conocí el infierno Por vivir A mi manera A mi manera Es fácil que al abrir Tu corazón Siempre te llera Y no sé Si un día A veces te hablo A veces ángel disfrazado De pecado Si estoy contigo Si estoy contigo Es porque puedes Naufragar En mi locura Y en mis excesos Seré el camino Que te lleve Lo cierto es que No puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Amor Es no vivir Vivir sin ti Amor Es vivir por vivir Alimentando la esperanza Que vuelvas a mí Al fin y al cabo Nuestro amor No pudo ser El papel de ser amante Me cansó Sinceramente Adiciono algo mejor Como tener un amor Solo para ti Amor sin complejos Un amor De tiempo completo Un amor No pudo ser Seguido Alimentando la esperanza